Música Andale pues entonces ahí estuvo el muchacho alegre con el grupazo de esta noche que tenemos a cargo con la música norteña Por supuesto nosotros los invitamos para que usted nos acompañe esta tarde 5 de febrero Por supuesto un poco de frío pero no importa acérquese por este lado ya tenemos a la venta las cervezas